Tengo una suerte 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 Cuando me abrazas quiero desmayar Dices que soy un regalo ideal Que siempre serás leal Tengo una suerte Tengo una suerte Es increíble como sucedió Y tu adoración por mí se despertó Con seguridad Podré garantizar Que ya no habrá que buscar Tengo una suerte Tengo una suerte Tengo una suerte Buena suerte Por error canta el camino Es cierta suerte No habrá que buscar Tengo una suerte ¡Etre la suerte de mi!